Hermanos, hermanas, soy el Agüe, este es El Iña Y andamos rellenando Hoy venimos a traerles un nuevo video del día Hoy venimos a reaccionar de vuelta a Pegasus Ya lo trajimos una vez al canal Una canción que se llama Ricanofit Reacción promocionada, acuérdense van a tener el link de la canción en la descripción Bueno, nueva canción del Pegasus hace unos días que salió Lo escuchamos una vez con esta canción que era estilo Danny Flow Que era una canción Muy buena, eh Un reggaetón ahí medio sucio En este caso no sé con qué nos vendrán en esta ocasión Con video también oficial en esta ocasión Así que vamos a darle Así que ya saben que si les gusta el video nos dejan un me gusta Si son nuevos se nos suscriben al canal Y a ver si que sí, vamos con la reacción Let's go Ok, ya estamos acá Vamos a ver qué onda Pegasus, Ricanofit Tiene video, así que, bueno Veremos qué onda el video, también el estilo La canción como tal, no sé Descubrámoslo Vamos a darle Wey, a mí me gusta el gym ¿Esta morra qué, wey? Esta morra ni siquiera viene, ni se cree bien buena O sea, sí, wey Tiene un culote, pero pues Nada que ver, wey No viene Ey No mames, pues si la morra está bien Ah, rica no fit O sea, está rica pero sin ser fit O sea, sin ir al gym Como dijeron recién Pero tiene un culote, dijeron Exacto Bueno, un reggaetón No fit Rica, rica No fit Rica, no fit Rica, rica No fit Rica, no fit Rica, rica No fit Los estrellos estos que son Como No sé, se me hacen muy curiosos Bueno, como el de la otra canción Claro Con Con Repitiendo ahí Literalmente es una frase el estrellillo Rica, no fit Rica, rica No fit Músicamente esta obra tiene un toque A ver, de reggaetón De en cuanto a ritmo Pero tiene una obra media oscura ¿Viste? De fondo Es todo tétrico hoy ¿Qué onda? El video también Que bueno que está este beat Sí, mal es re duro Es más reggaetón De antiguo Claro, el que hace No, no, mal Oye, es muy bueno Yo no entiendo como hace el tipo este para tirar tanto flow hablando Tan fácilmente Rica, no fit No, es que no tiene sentido de verdad Es de verdad eso también es bastante grave, ¿no? Sí Cierto Carajo, si coro Acá el plug que es el arreglo principal La principal melodía que tenemos que tiene en la canción Sube de octava Ah, en la estrofa Claro Me parece a mí O la voz está un poquito baja Sí, puede ser un poco Un poquito Está bastante mantida en el ambiente Sí Es como me gusta este beat, boludo Sí, es durísimo El beat de esta parte es muy bueno Escuchás Este sonido que hay medio Como un bajo Medio sinte Sí, sí Medio sub-bass Claro, y que se mantiene ahí Eso produce bastante también tensión en el tema Bueno, es que la idea es generar tensión, ¿no? Además con el video O sea, así Creo que el video es de lo más raro random que vi en mi vida O sea, así es lo más te digo Es que si te vas a pensar También es curiosa la mezcla, ¿no? De un tema con esta letra Pero con este ambiente y este video Es que el otro también era medio así, me acuerdo Es como distinto ¿Cómo? No fit No te haga la santa Tú eres bellaca Rica No fit Bellaca, bellaca Un cuerpo de santa Santa Tú eres la amazona En cuerpo de leona Mujer no perdona Está llena de hormonas Tú eres faraona Eres Esta parte está muy buena ¿Qué carajo? No tiene pausas Nanananananananana Sí Creo que la que escuché el otro día También tenía partes así Incluso que Como que usa una palabra del verso En tu video para seguir el siguiente, ¿no? Como hizo recién con santa Cuerpo de santa Santa Tú eres la amazona En cuerpo de leona Mujer no perdona Está llena de hormonas Tú eres faraona Eres la ladrona Que me apasiona Pero que si tú estás rica No fit Ahora esa fue la reacción A rica no fit de Pegasus La verdad es muy Pegasus La canción también Que lo reaccionamos dos veces Pero de verdad Es muy bueno, loco Tiene un estilo único La verdad Me gusta mucho Es como que te habla así Pero Tona con rica No fit Tiene mucho flow, loco Me gusta mucho la canción Bien ahí Yo creo que se destaca principalmente Por esas cuestiones Tanto la voz Como decís Es bastante particular Esto de como que te habla, ¿no? Pero con mucho flow Y en este caso en concreto Me pareció muy interesante Esta mezcla de Reggaetón Con estas letras Pero con este Ambiente oscuro Y también con el video La verdad que bastante WTF Es muy interesante Así que bueno Esa fue la reacción Ya saben que si quieren Escuchar la canción La van a tener en la primer línea De la descripción Si les gustó el video También nos pueden dejar un me gusta Se nos suscriben al canal Y a ver si que sí Nos vemos en la próxima reacción Chau chau Chau